Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en un vídeo muy esperado y que os será muy pero que muy útil. Hoy chicos vamos a hablar del servidor de Baulhunters, el cual anuncié la fase beta hace unas semanitas y tras estar pues como ya he dicho en beta, solucionar muchos bugs y cambiar algunas cositas, ya por fin puedo deciros que está muy cerquita de su lanzamiento y hoy tengo unas cuantas preguntas que me gustaría responder en un vídeo y no solo esto, sino que os voy a dar unos cuantos consejos para comenzar con este modpack y en este servidor porque creedme que si digo modpack experto es porque es experto, es muy complicado y si veis este vídeo lo vais a entender. Así que venga, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Primero, ¿cuál es la fecha de salida? Pues no quiero daros ninguna fecha, solo deciros que días, si todo va bien serán días efectivamente y que si estáis viendo este vídeo significa que está muy cerquita, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser dentro de tres días, pero muy pero que muy cerquita. Dos, las reglas. ¿Cuáles serán las reglas de este servidor? ¿Será anárquico? ¿Podréis matar? ¿Podréis usar hacks? No, obviamente no. Los hacks no están permitidos, no están permitidos ni siquiera en cambiar algunos mods, como por ejemplo que te pongas otro plugin de mapa, como te pillemos te vas a llevar un baneo. El modpack no se puede tocar, se pueden instalar como mucho mods de rendimiento, como better FPS, off-define, shaders, lo que queráis. Pero no, no se pueden instalar hacks, ni mucho menos. Y se podrá matar, sí. Normas, mejor os dejo con las normas que tendréis abajo en la descripción. En la tienda de Minimun, en la sección de Home, tendréis las normas actualizadas. Y es que claro, si yo ahora grabo un vídeo y se añade o se quita alguna norma, pues no voy a rehacer el vídeo. Así que, abajo. Leedlas, ¿vale? Porque si la liáis, me da igual que no hayáis leído las normas, que vais a ser baneados. Tres. Me la quito del medio. ¿Java o Bedrock? Mirad, los señores de Bedrock, que yo os quiero mucho en el alma, pero que estas cosas tan épicas y tan chulas no se pueden hacer en Bedrock. Que me preguntáis 80 veces al día. ¿Java o Bedrock? ¿Java o Bedrock? Java. Java. Bedrock no puedes ir más allá de montarte en un dragón o ser Venten. Si es que no, que no, que no se puede. Lo siento, chicos. Otra pregunta muy típica, la cual he contestado varias veces y es que es obvia. Versión de Minecraft 1.16.5. ¿Y por qué me parece obvia? Porque en el momento que tú te vas al link para descargarte el modpack, pone... Versión de Minecraft del modpack 1.16.5. Lo más importante, esto sí que puede haber dudas, la versión del modpack, ¿vale? La versión de Minecraft será 1.16.5, pero la versión de los mods, ¿vale? Va a ir cambiando. Los que os lo descarguéis mediante Curseforge va a ser muy sencillo. Lo único que os tengo que decir, chicos, es que no actualicéis sin que yo lo avise antes, ¿vale? Lo avisaré por el Discord que tenéis abajo en la descripción. Diré, chicos, nueva versión del modpack, por favor, actualizad, ¿vale? No lo hagáis sin que lo diga porque no vais a poder entrar al servidor. Aprovechando esta pregunta, ¿cómo me descargo los mods? Pues bueno, la mejor manera es con la aplicación de Curseforge. Ahí buscad Curseforge app y ya está. Ahí te detecta Minecraft, buscas Boul Hunters y automáticamente con dos clics se descarga, ¿vale? Pero igualmente hay infinidad de tutoriales. Lo más importante es que os lo descarguéis desde el link de la descripción. Porque es el pack oficial, no existe otra página que distribuya el pack. Si lo descargáis de otra página o por TLMods, hay dos opciones. Una, que os metan virus y dos, que no sea la misma versión que tenemos en el servidor. Así que, por favor, usad la misma versión. Otra pregunta muy importante, ¿será Pay2Win? Pues como ya sabréis y llevo bastante tiempo avisando, la tienda estará disponible para comprar kits, entre otras cosas, incluyendo rangos. Pero tengo que aclarar, chicos, que no. No es Pay2Win. Sin embargo, es Pay2Fast. ¿Qué significa esto? Pues bueno, Pay2Win es pagar para ganar, básicamente. Es decir, comprar cosas que realmente no se pueden obtener de otra manera. Tú pagas si tienes una armadura de mi triple, no sé qué. No, no, eso no. No puedes comprar algo que el resto de jugadores no puedan tener. Sin embargo, el método Pay2Fast, no me voy a poner yo aquí a explicarlo, muy brevemente, es que tú puedes pagar para avanzar más rápido. Y, chicos, tenéis que tener en cuenta que estos servidores tienen un trabajo y un mantenimiento que cuesta mucho dinerito. Y de alguna manera hay que conseguir recaudar ese dinero para poder mantener el servidor abierto. Es por esto que mucha gente podrá comprar y donar cosas que el resto de jugadores podréis conseguir de forma totalmente gratuita. Es decir, si alguien trabaja 10 horas al día, llega a casa, y con lo que ha ganado en una hora se compra, pues, un kit, habrá conseguido lo que otro jugador normal ha conseguido en 5 horas jugando. Uno trabaja, el otro juega. Ya está. Y es totalmente respetable. Sí que es cierto que si habéis algún desbalance o cualquier cosita, podéis dejarlo en las sugerencias y se puede ajustar para intentar que la mayor cantidad de jugadores estén felices. Y aprovechando esto, también os tengo que decir por el que no es Pay2Win. Y es que en mi canal de Twitch, solo por ver los directos diarios, que en el Discord, en mi Discord, Xeroxitos, tenéis todos los horarios, hay dos directos al día en los cuales podéis conseguir muchísimos puntos solo por ver el directo o incluso por dejarlo abierto. Y con esos puntos también podréis comprar bonos de 10, 10 euros, 25 euros y 50 euros para gastarlo en la tienda. Así que se puede conseguir hasta lo que hay en la tienda de forma totalmente gratuita. Ahora, ¿lo subiré a mi canal de YouTube? Pues sí, no a las retransmisiones porque esto lo jugaremos en directo. Sin embargo, sí que haré algún que otro vídeo más en este canal de YouTube de Baulhunters, ¿no? Dando quizás más consejos, pues algún que otro vídeo comentando cómo avanzar porque es un modpack bastante complicado. Y algún que otro vídeo sí que haré para que sepáis cómo empezar en el modpack, ¿vale? Para que podáis seguir mi progreso e incluso ir a mi ritmo, el que quiera. Así que sí, tendréis algún que otro vídeo de Baulhunters. No va a ser a diario, pero sí habrá alguno. Una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Habrá Keep Inventory en el servidor? Keep Inventory, para quien no lo sepa, es que al morir guardes el inventario. Y esto al principio sí iba a estar activo debido a que cuando tú entrabas en una mazmorra y morías, perdías absolutamente todo. Y no podías volver a la mazmorra. Esa mazmorra, ¡pum! Se evaporaba una vez habías muerto. Y esto a mí me parecía un poco hardcore, me parecía demasiado complicado. Y durante un tiempo no se perdía el inventario, pero había un bug el cual hacía que igualmente dentro de las mazmorras perdieses todo. Así que en la parte de consejos voy a ayudaros un poquito a que no perdáis todo el primer día, ¿vale? Y nada, sí que es cierto, esto también es muy importante, lo iba a decir en consejos, pero lo digo ya. Si entráis dos personas a una dungeon y muere una de ellas, morís los dos automáticamente. Si se acaba el tiempo en una dungeon, morís los dos automáticamente. Así que muchísimo, muchísimo cuidado. Otra pregunta, la más típica. ¿Cómo puedo obtener ayuda? Muy, pero que muy sencillo. Por favor, chicos, solo tenéis que leer un poquito en el Discord, que tendréis abajo en la descripción, o bien podéis preguntarlo por el chat general para que os ayude cualquier persona que haya en el servidor, o si necesitáis ayuda directa de alguno de los administradores o incluso mía directamente, pues podéis crear un ticket, ¿vale? Habrá una sección de tickets, que aún no está disponible, pero probablemente la tendréis pronto, donde das click a una reacción y automáticamente se te abre un chat. Por ahí dices tu nombre, tu problema y todo, y te podremos ayudar lo antes que podamos. La IP, me veo obligado a decirlo, porque es que hay tontos, con perdón, ¿eh? Con perdón, si no encuentras la IP eres un poquito tonto, ¿eh? Yo te quiero mucho, gracias por entrar al server, gracias por ver al vídeo, pero tío, lee las cinco líneas de la descripción, es que ya me pongo hasta tenso a hablar. Lee la descripción, que literalmente pondrá IP, dos puntos, y la IP, pero mira tío, te la pongo en pantalla, aquí la tienes, ¿vale? Venga, un besazo. Y por último, la pregunta del millón. E importante, y aquí me voy a parar. ¿Será premium o no premium? Pues lamentablemente será premium. Y digo lamentablemente porque sé que muchos de vosotros sois no premium. Yo, el 99% de mis servidores siempre ha sido no premium y para todos. Pero esto me ha dado, buah, incontables problemas. Desde crasheos por meter mods nuevos para que podáis jugar los no premium, que me denieguen el soporte en cualquier mod, o sea que me digan, tu servidor es no premium, lo sentimos, pero no podemos ayudarte porque va en contra de los términos de Microsoft. Y es que ser no premium es hackear un juego, ¿vale? Yo también he sido no premium durante un tiempo, eso está claro. Entonces el servidor será premium, pero ch, espérate, tranquilo. Si sigues aquí, de los poquitos que hayan dicho, oh, premium, me voy, si sigues aquí, tengo una noticia para ti. Dos noticias. Una de ellas es que suelo sortear muchos Minecraft Premium, incluso viendo los directos puedes conseguir puntos para comprar un Minecraft Premium totalmente tuyo, con tu nombre, tu correo, todo para ti. Nadie te la va a robar. Y segundo, es que hay una meta en la tienda. Es decir, en la tienda de Minimun hay una meta a completar. Si los miembros no premium que queréis jugar en el servidor conseguís completar la meta, nos encargaremos personalmente de crear otro servidor exclusivamente para vosotros, la gente no premium. Así que si realmente sois esa comunidad tan grande y tenéis ese potencial y esas ganas, completad la meta y nosotros haremos nuestra parte. Y ahora sí, chicos, vamos a la sección de consejos. Aquí se viene la parte más interesante. Y es que tras haber estado jugando la beta con vosotros, he aprendido muchas cosas que os voy a recomendar, ¿vale? Deciros que estos son consejos de alguien que ha jugado dos semanas. Este modpack es muy largo y muy complicado y no puedo daros consejos para todo, pero ya iré haciendo más vídeos. El primero de todos. Consejo que os doy en tema de administración. No tiene que ver con el modpack. Grabad todo lo que hacéis. Los modpacks tienen bugs. Minecraft tiene bugs. Y si en algún momento os desaparece un ítem y no tenéis pruebas, nosotros no podremos hacer nada. Entonces, si vosotros estáis grabando y mientras grabáis sucede algún bug, tendréis ese vídeo como prueba, ¿vale? Imaginaros que, yo qué sé, que os metéis por un portal o que abréis un portal con una llave y al entrar en el portal os echa del servidor y perdéis esa llave. Nosotros, si no nos mandáis un vídeo haciendo la llave y entrando al portal, no podemos ayudaros. Porque, ¿quién sabe si nos estáis mintiendo? ¿Quién sabe si me está diciendo ¡Uh, he hecho una llave y me ha echado del portal! Si no lo sabemos con pruebas, no podemos ayudaros, ¿vale? Así que intentad grabar todo. Que os roban, intentad grabarlo. Igualmente nosotros podemos hacer cosillas, pero siempre que lo tengáis grabado, es una prueba irrefutable. Es decir, Xerox, me han robado, este tío me está robando en tu cara. Toma vídeo. Me lo subís a YouTube, me lo mandáis. ¡Pum! ¡Baneo! Otro consejo. No construyas hacia abajo, ¿vale? Tendréis un sistema de protección, en el cual, pues, podréis climear 500 bloques nada más entrar y cada hora de juego tendréis 50 bloques más. Así que bloques de protección se podría decir que van a sobrar. Es más, por unos poquitos euros podéis comprar hasta más de 1000 bloques en la tienda, ¿vale? Entonces, os aconsejo que no construyáis hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay muchos mods y os va a laguear. Intentad abarcar el mayor terreno posible, ¿vale? Hacer vuestras granjas separadas en vuestra zona y no hagáis una granja, otra granja, otra granja, otra granja, porque vais a morir del lag. Literalmente, os vais a acercar y os vais a morir. Así que no lo hagáis. Recomendación del Tito Cheros. Consejito antes de entrar a las bauls. Lo más importante es que os olvidéis de que es un modpack, de que es un servidor con mods. Olvidaros completamente hasta que tengáis mínimo armadura de netherite con protección 4. Es lo recomendado para entrar a la primera vault. Y es que en las mazmorras no se regenera la vida, ¿vale? Entonces, cualquier mínimo daño puede afectaros muchísimo. Y creedme que hay jefes muy rotos, muy chetados, que os van a partir el culete dentro de las dungeons. Por esto, aseguraros, por Dios, de tener armadura de netherite. Y no solo esto, sino que antes de pararos a pensar en qué es un modpack, de que puedo hacer 20.000 mods... ¡No! Todos los mods están bloqueados. O sea, hasta que no os paséis el Minecraft Vanilla, que esto ya lo enseñaré en los primeros episodios de la serie, hasta que no os paséis el Minecraft Vanilla no vais a poder entrar. Porque necesitaréis una gema, una pedazo de armadura, y luego esa gema, para encenderla y convertirla en una llave, necesitaréis un montón de materiales. Os puede pedir de forma aleatoria una cabeza dragón, os puede pedir cacao, os puede pedir una sandía, os puede pedir netherite... Así que antes de pensar en avanzar en los mods, centraros en conseguir la mayor cantidad de granjas o de ítems del Vanilla, ¿vale? Tened todo a vuestra disposición. Todos los cultivos, todos los minerales, todos los materiales, telas de araña, cacao, membranas de phantom, todo. Centraros en tener todo eso para que luego sea mucho más sencillo. Y ahora sí, chicos, último consejo. Una vez consigáis y empecéis a entrar en las baules, unas cuantas pociones os vendrán muy bien, y aprovechad hasta el último minuto para lootear. ¿Vale? Dentro de las baules tendréis que activar unos pilares, tendréis que pasearos por allí, pero hay un contador de tiempo. Calculad que el jefe os va a llevar entre un máximo de 5 minutos, ¿vale? Así que los primeros 15 minutos o 20, o sea, si os dan 25 minutos para completar la dungeon, pues los primeros 20 podéis dedicarlos a explorar, a encontrar los minerales exclusivos que encontraréis en las dungeons, a lootear todos los cofres, a minar todo lo que haya por ahí. Aprovechad porque las baules están repletas de loot. Y en los últimos 5 minutos ya vais a por el jefe. En el caso de que el jefe esté muy complicado, aprovechad esos 5 minutos para salir pitando y volver por donde habéis entrado, porque si morís habréis perdido todo lo que habéis encontrado. Y con esto, chicos, me despido. Vuelvo a decir. Lo primero, si habéis llegado hasta este minuto del vídeo, quiero que me dejéis abajo, al lado de vuestro comentario, me ponéis un comentario de cualquier cosa y me ponéis puerta al final. ¿Vale? Para ya saber quién ha llegado hasta aquí. Y nada, es un modpack muy complicado, lo vuelvo a decir e intentaré poquito a poco ir subiendo más vídeos sobre cómo empezar, sobre cómo avanzar y os enseñaré un poquito lo que yo vaya aprendiendo, ¿de acuerdo? Porque creedme que es muy complicado y poco intuitivo. Y también os recomiendo que os veáis los directos o que incluso si tenéis una duda y no la respondió en un vídeo, me podéis escribir por Twitter, por Instagram, por Discord, por cual cuando me veáis en Twitch, en directo. Y nada, que seáis pacientes, ¿vale? Que tengo vida y que si no os contesto al momento, pues os esperéis, ¿vale? Y ahora sí, chicos, cuidaros mucho. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejad un pedazo de like, un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!